Y seguimos, y seguimos, y seguimos bailando mi gente Oye, mira que sabor Es el destino de los ronceros Orquesta La lupa para Yanela Vega que está de cumpleaños Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar Y la chulla vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar las copitas para olvidarme de tu amor ¡Feliz de libreza e independencia! ¡Por roncero sorpresa! ¡Eh! Oye Francia, mira que sabroso, mira que rico Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Y por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La chulla vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar las copitas para olvidarme de tu amor Y la mano se ríe, la palpa se ríe, la mano se ríe Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Eh! ¡Rico! ¡Ahí! ¡Mire qué sabor! ¡Gosa, lo disfruta la independencia! ¡Es tu aniversario! ¡Mire cómo lo goza, cómo lo disfruta! ¡Eh! ¡Clicatamos! Eres mentirosa, porque me engañaste Eres mentirosa, porque me engañaste ¿Para qué piquite adorarme si no me querías? ¿Para qué piquite adorarme si no me querías? ¡Igrato es tu amor! ¡Igrato es tu amor! Como me engañabas, nunca me quisiste ¡Ey mi cariño, te comprometiste! Y ahora tú me dices que no me conoces ¡Igrato tú eres! Se pasó el antojo de haberme adorado Ya me has olvidado ¡Igrato es tu amor! Como me engañabas, nunca me quisiste Te di mi cariño, te comprometiste Y ahora tú me dices que no me conoces ¡Igrato tú eres! Se pasó el antojo de haberme adorado Ya me has olvidado Y ahora tú es tu amor ¡Igrato es tu amor! ¡Igrato es tu amor! ¡Y el sabor! ¡Joc! ¡Joc! ¡Se acabó! ¡Qué rico! ¡No!